vamos aquí a agarrar e85 siempre tengo que manejar como 25 minutos por ahí para poder agarrar e85 ahorita el srt4 ya está jalando bien gracias a dios ese problema de cloche pues ya ya lo eliminamos todos los clamps que le tenía que poner este todos los detallitos que tenía que hacerle al carro ya se los hice le puse el empaque nuevo también del trotter body en el spacer ese que trae no sé muy bien como se llame pero ya todo está bien ahorita no más voy a agarrar e85 voy a regresar voy a llenar el tanque y lo voy a llevar a que lo hagan a line porque ahora que lo puse todo para atrás está bien choque la manejera no le quita los tie rods pero pues a lo mejor al quitar los axles eso eso pasa no más que echamos gasolina lo voy a llevar a que lo alineen ya vamos ya vamos en camino para alinear el carro aquí traigo las llantas las originales por si acaso verdad para no raspar los VMS ya vamos aquí en camino y como pueden ver miren la manejera está bien chueca y el carro se va de lado bastante nos vamos a arreglar ese problemita el cloche está jalando bien se siente bien y por para eso lo quería más que nada era solamente para manejar el carro disfrutarlo vamos a ver qué nos dicen a ver si no está muy bajito a ver qué pedo en el shop donde fuimos el vato no quiso subir mi carro porque estaba muy chaparrito entonces estamos manejando para mi barrio para acá para donde yo soy acá hay razas que se las haya se las ingenia de cualquier manera hacen el jale pues no andan con esas jaladas verdad aquí vamos manejando para allá voy bien despacito y agarrando la manejera bien duro porque se me va el carro bien feo empezó a llover y andamos en las leyes chingado aquí vamos bien despacito como quieras ya llegamos aquí raza el lugarcito donde siempre vengo chingado sánchez aquí sí se la rifa machín está el mamalón ya listo un alignment 35 bucks ya se la saben 35 ya cambiamos ya cambiamos slicks we have to take off the slicks and put on the regular tires no queríamos raspar los vms so we got the oem wheels on ya está listo mamalón para con un alignment ya está listo ya está listo ya está listo es ya está listo hasta laệdena ya está listo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.